El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió su discurso el lunes acerca del uso de mascarilla. El mandatario escribió en Twitter, Estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer el invisible virus de China, y muchas personas dicen que es patriótico usar una mascarilla cuando no puede haber distanciamiento social. Luego afirmó que no hay nadie más patriótico que él. Trump se puso por primera vez en público un cubrebocas el 11 de julio. El mandatario se había negado a utilizar mascarilla, lo que atizó y politizó el debate sobre su uso en el país, algo que los gobiernos locales deben decidir. El domingo Trump invocó la libertad individual para no defender la obligatoriedad de su uso a nivel nacional. Tras desestimar la gravedad de la pandemia, las críticas han arreciado en contra del presidente, ante un importante rebrote de casos en el sur y oeste del país. Mientras Estados Unidos es la nación con más fallecimientos del mundo, en la ciudad de Los Ángeles las hospitalizaciones tocaron un récord el fin de semana. Las críticas contra la política de Trump para combatir el virus han comprometido sus aspiraciones de reelección. A poco más de 100 días de los comicios, las encuestas otorgan ventaja a su rival demócrata Joe Biden. Además, Trump anunció que desde el martes retomará las conferencias de prensa para informar sobre el coronavirus. Durante los primeros meses de la pandemia había sostenido las presentaciones junto al equipo de crisis de la Casa Blanca y hasta fines de abril. El mandatario fue criticado por haber aprovechado esas conferencias como tribuna personal en el marco de su campaña por la reelección y por divagar en una ocasión sobre inyectar desinfectante a los pacientes. No se sabe si el prestigioso inmunólogo Anthony Fauci seguirá junto al presidente, a quien el mandatario criticó la semana pasada al considerar su postura ante el virus como demasiado alarmista.